Evangelio de hoy, lunes 30 de enero de 2023, primera lectura, lectura de la carta a los hebreos, capítulo 11, versículos del 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas. Estos por fe conquistaron reinos, administraron justicia, dieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada. Rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia, los escondes de las conjuras humanas, los ocultas de tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de la misericordia en la ciudad amurallada. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales, y a los soberbios los paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó con voz potente. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos pasiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, Envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decapolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Tú conoces nuestra miseria y sabes cuánto necesitamos de tu gracia para poder seguir tu mandato de amor. Concédenos que este momento de oración aumente nuestra fe, esperanza y caridad. Señor, danos la gracia de la confianza para crecer en la esperanza. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. Y Jesús sanaba, dice el evangelio de hoy. Dejaos curar por Jesús. Todos nosotros, amados hermanos, tenemos heridas. Todos. Heridas espirituales, pecados, enemistades, celos. Tal vez no saludamos a alguien. Ay, es que me hizo esto, ya no lo saludo. Pero hay que curar esto, amados hermanos. Pero vocecita, ¿y cómo hacemos? Oremos, amados hermanos, y pidamos a Jesús que nos sane. Es triste cuando en alguna familia o comunidad no se hablan por una estupidez, porque el diablo toma una estupidez y hace todo un mundo después. Las enemistades van delante y muchas veces durante años. Y esa familia se destruye. Los padres sufren porque los hijos no se hablan o la mujer de un hijo no habla el otro. Y así los celos y envidias. El diablo siembra esto. Y lo único que expulsa a los demonios es Jesús. Y como Jesús es amor, el único capaz de expulsar estos demonios, del odio, del rencor, es el amor. Por eso le digo a cada uno de ustedes, déjense curar por Jesús. Cada uno sabe dónde tiene su herida, amados hermanos. Cada uno de nosotros tiene una. No solo tiene una. Dos, tres, cuatro, veinte. Cada uno lo sabe. Que Jesús cure tus heridas. Pero para eso, tienes que abrir tu corazón para que Él venga. Vocecita, pero ¿cómo abro mi corazón? Una vez más, orando, amados hermanos. Pero Señor, no puedo con esa gente. La odio. Me ha hecho esto y esto. Cura esa herida, Señor. Si le pides a Jesús esta gracia, Él te la va a conceder. Déjate curar por Jesús. Es decir, déjate curar en el amor. Deja que el amor te cure. Quizás tardemos algún tiempo en advertir todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pidámosle que nos ayude a crecer en un sentido de gratitud y de confianza. No olvidando que nuestro paso por este mundo es temporal y que todo lo demás es material o pasajero como las emociones. La historia de hoy, amados hermanos, es una historia de liberación. Un hombre solitario, preso de fuerzas más allá de sus propias fuerzas. Está sufriendo profundos conflictos y confusiones tal como nosotros las sentimos cuando estamos alejados, enemistados o tristes. Amados hermanos, cuando nos dejamos ser presas de estas emociones, esas emociones están teniendo más fuerza que nosotros. O quizá, lo más probable es que nosotros las estamos dejando tener más fuerza. Entonces no estamos encontrando en Jesús la fuerza para salir de esas emociones y de esos conflictos y de esas situaciones temporales todas. Somos temerosos para dejarlas a un lado y también porque nos caracterizamos como víctimas. Jesús quiere sanarnos, amados hermanos, para liberarnos, para no cargar con ese yugo y hacernos libres. ¿Será que teniendo esta reflexión podemos identificarnos con este endemoniado? ¿Vivimos en las tumbas de la autodestrucción, de la negatividad, del victimismo y de la autocrítica? Preguntémonos hoy qué cadenas de adicción nos ponen trabas. Amados hermanos, quien haya entendido la reflexión de hoy, por favor, comparta sus cadenas en la caja de comentarios para que otra gente se sienta identificada y no se sienta víctima de ellas y tenga la fuerza para salir. Nunca normalicemos las malas emociones. Son pasajeras. Nunca debemos quedarnos estancados por años ahí. Corramos a ese Jesús. Pidámosle que nos libere de ellas de modo que nuestro verdadero yo pueda emerger. Nosotros somos, después de todo, unos amados de Dios. Nunca nos olvidemos de esto. Hoy confiaré plenamente en el Señor. No importa si para ello necesito de mis bienes, pues, de qué me sirve ganar todo el mundo si al final puedo perder mi alma. Gracias, Señor, por buscarnos constantemente. Gracias por mostrarnos tu infinita misericordia a cada minuto del día. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras infidelidades, aumenta nuestra caridad para que vivamos atentos a las múltiples oportunidades que nos das para colaborar con tu gracia y crecer en el amor. Que sepamos tomar cada encuentro con los otros como una oportunidad para dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Amados hermanos, si necesitan quien los escuche y necesitan un consejo o un acompañamiento espiritual, para eso es la caja de comentarios. Es una pequeña habitación donde nosotros, el equipo de oraciones en video, pero sobre todo Dios, está al pendiente de ti. Te está escuchando. Y con ello ayudarás a otros hermanos a identificarse con tus cosas. No solo las malas situaciones por las que estés atravesando, porque quizá hoy estés bien y tengas para ofrecernos un testimonio de vida, un testimonio para salir adelante, para levantarse. Pero la caja de comentarios es para venir a arrojar todas las gracias al Señor, a ofrecerlas. Te ofrecemos este espacio fraterno de acompañamiento que te ayudará a mirar, a enfrentar y a sobrellevar aquello que estás viviendo, a la luz del Evangelio y a la luz de los testimonios de todos los hermanos que vienen a escuchar el Evangelio cada día. El Evangelio es la luz que te permitirá mirar tu situación de una manera nueva, para que encuentres fortaleza, gozo y consuelo a la paz que sólo Dios puede darte. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las Oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias. 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 Gracias.